Habéis leído bien chicos, habéis leído bien. Este fin de semana se cancela FUT Champions, se cancela. No va a haber FUT Champions este fin de semana. O sea, mañana no entréis a la cuenta pensando que vais a jugar FUT Champions, os vais a llorar y os vais a enfadar. Como ya sabéis, estamos decididos a conseguir que FUT Champions sea el lugar más divertido y justo en el que competir. Por eso, debido a algunos problemas técnicos, vamos a cancelar la jornada FUT Champions de esta semana. Podéis ver en el calendario la actualización de FUT Champions en el menú FUT Champions, ahora lo miramos, ¿vale? Si ya os habéis clasificado para la jornada FUT Champions de esta semana, vuestra clasificación se mantendrá para la semana siguiente. O sea, para el fin de semana que viene, estaréis clasificados. Además, la clasificación para Ultimate Team Champions Series, de los Pro Players, imagino que es esto, se va a pasar en las jornadas 1, 2 y 4 de enero. La jornada 3, la del este fin de semana de mañana ya, no hay, no existe. Gracias, el equipo de FIFA. Como veis aquí en el calendario, no aparece jornada FUT Champions para mañana, aparecen eliminatorias diarias como siempre. Y la jornada FUT Champions que veis aquí es la de dentro de una semana, dentro de 7 días. O sea, mañana no hay FUT Champions. Y diréis, ¿por qué? Porque ha habido un truco, ha habido un bug con el que la gente hacía que ganaba el partido y que el otro, tu rival, perdiera, aunque fuera perdiendo. Bueno, el típico truco de mierda, que yo no sé ni cómo se hace ni me importa, pero que encima ha habido gente en YouTube que lo ha ido subiendo cómo se hacía. Pero vamos a ver, imaginar que yo en mi canal, con 2 millones de suscriptores, cojo y hago un vídeo de cómo se hace un bug para no perder, o para hacer perder al rival. Por favor, un poco de cabeza, denunciemos eso a EA y que haga algo. Pero si la gente lo comparte, más gente lo hace y más se carga el juego. De hecho, mañana ya no vamos a poder jugar este FUT Champions. En fin, vamos a ver qué me pasó a mí en esta jornada de FUT Champions y ahora seguimos hablando sobre este tema. Chicos, pillad palomitas. De verdad, el vídeo de hoy merece la pena, es largo y os va a molar. Porque estamos... Bueno, os pongo en situación. Estamos viendo de fondo el FUT Champions de la semana pasada. Este último, del que todavía no nos han dado a nadie las recompensas, ni nos han clasificado para la siguiente jornada. Se supone que nos van a clasificar para la siguiente jornada hoy o mañana y que las recompensas... Dudo... Dudo hasta que las den. No sé ni qué va a pasar con las recompensas. Pero bueno, os pongo en situación. Como digo, 13 partidos teníamos por delante. Estáis viendo a partir de ahora mismo los 13 últimos partidos de mi FUT Champions. Y ahora veréis también lo que pasó porque estuvimos en un directo entre medias, ¿no? Bueno, ahora os cuento. Quedaban 13 partidos y yo este FUT Champions no lo estaba jugando muy bien, que digamos. Este partido lo gané 2 a 1, ¿vale? Y ahora íbamos con el 12. El 12, cuando me quedaban 12, quiero decir, aquí tenéis las estadísticas. Me estáis viendo a mí porque esto fue en directo. En el directo del domingo podéis tener estas imágenes. Me quedaban 12 partidos con el de antes 13 y tenía que ganar todos los 12, como estáis viendo, para llegar a élite 1, que son 34 victorias y yo llevaba 22. O sea, de 28 partidos llevaba 22 victorias. Tenía que ganar todo absolutamente. Y como visteis en el directo, también gané el partido, bueno, el partido número 12, por así decirlo. Me quedaban 12. Gané el partido y ahora pues nos quedaban 11. De los 11, insisto, teníamos que ganar todo. No podíamos perder ni uno. Entonces, había estado jugando bastante mal, bastante flojo el viernes y el sábado. No sé, no me encontré del todo a gusto. Y el equipo, pues como siempre, los equipos muy pepinos. Pero bueno, gané partidos. Seguíamos, ¿no? Seguíamos. Ya quedaban 10. Otro partido por aquí, pues la gente iba con carta de entrenamiento y tal. Y ojo a este partido porque ahí con el rebotito empezamos perdiendo en el 76. Minuto 76 de partido. Ojo a esto, ¿eh? Bueno, para ver, minuto 76... Mirad, mirad esto. Al palo, en el 86, chicos. Al palo y la despeja. Bueno, el tío no hacía más que perder el tiempo. Era asqueroso. Mirad, mirad, perdiendo tiempo. Tocando atrás, tocando atrás. Eres tontísimo, pues te la quito por retrasado mental. Alexis Sánchez y el Tireno iba a tener esta ocasión. Fijaros. Tocando atrás. Zanetti. Best. No me lo puedo creer y no la marco. No conseguía marcar. Encima el tío era un cerdo perdiendo tiempo tal. Bola para Gullit. A ver si marcamos el empate. No nos vale perder. Hay que ganar todo. Sergio... Nada. Sergio Ramos tampoco. 0-1 en el marcador. Marcelo, venga, por favor. El tío tirándose a la desesperada. Malísimo. Es que era malísimo Gullit. Y Ronaldo hacía el empate. Ahí está, chicos. Conseguí el empate contra el cerdo este. Solo valía ganar. Y bueno, como siempre en las prórrogas sacaba Best a Alexis y a Hazard del banquillo. Porque, bueno, se nota la diferencia, ¿no? Y Best hacía eso. Toma. ¿Y ahora qué? Ahora te mando callar. Te mando callar por retrasado y por cerdo. Ahí está. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A mandar callar. Mira que no soy mucho de mandar callar, ¿eh? Pero hay gente que se lo gana. Con el 2-1, fijaros, se la quito y me voy solo con Best. Entonces, ahí está la diferencia. Él tiene Alaba, pero como Alaba lleva todo el partido y Best le ha sacado fresco, fijaros la diferencia de velocidad. Increíble, ¿no? Y venga. Pillando, crack. ¿Y ahora qué? A ver, a ver. Ojo. Ahí está. La mandada de callar en HD. Ahora pierdes el tiempo en tu casa, crack. Llevamos ahora uno con este partido. Y nada, a seguir, a seguir, a seguir. Casi todo el mundo iba con Premier League. Y, en realidad, hablando del bug este, que se habla tanto, que por eso no hay FUT Champions, nadie me encontré que hiciera el bug. Nadie. O sea, todos mis partidos fue con gente legal. Todos jugábamos tranquilamente. De hecho, el fin de semana prácticamente no se habló de ese bug. Se habló más a partir del lunes. Pero bueno, ahí estaba Gullit. Mirad qué gol. Es que mirad, es que mirad, es que mirad. Es que mirad a Gullit. Ahí está. Vacío. Yo no sé cómo lo hago para tirar tantas veces al palo. De verdad, que yo no sé cómo lo hago. Hubiera sido un golazo tremendo. Pero bueno, en esa misma jugada seguimos presionando Pogba, Ronaldo. Y bueno, por lo dicho, yo no me encontré a nadie que hiciera el bug. Pogba, mirad qué gol. Ese gol. Toma, Bugg. Toma, golazo. La gente no... Ni se hablaba de ello, ni la gente lo... Me empata, mierda. Ni la gente lo hacía, ni se hablaba de ello en Twitter, ni nada, durante el fin de semana. No sé, ha sido una cosa muy extraña, pero bueno, si EA está poniéndose tan seria, es porque habrá bastante gente que lo ha hecho. De hecho, he visto jugadores de competitivo hablar de gente que estaba en el mensual y que nunca ha estado en el mensual. Gente que había hecho, yo qué sé, 20 victorias y de repente ahora aparecía con... En vez de con 20 de 40, aparecía con 38 de 40. Entonces, claro, muy raro eso, ¿no? Chicos, yo os recomiendo, cuando estábamos viendo otro golazo de Cristiano, os recomiendo si hay trucos, si hay bugs, como el que pasó aquel de footdraft que hubo en Play 4, que no los hagáis, porque al final los pueden pillar. Y esto, la EA está investigando las cuentas, seguro que las estará investigando y si lo habéis hecho, os van a pillar, os vais a quedar... Bueno, con esos que hay 50, sin recompensa o yo qué sé, pero tener cuidado con estas cosas. Ahí, bueno, el rival metió un golazo con Coutinho, habéis visto ahora el 3-1, y cuando íbamos 3-0, cuidado, se complicó la cosa con Yaya Touré ahí, con el 3-2. Pero bueno, este partido que lo gané 3-2, así que menos mal que la está variando ya. Y seguimos ganando todos los partidos, chicos, la verdad es que me encontraba muy cómodo. Sinceramente, quedaban 13 partidos y no os voy a decir lo que pasó al final y cómo quede ni nada, pero lógicamente yo, tal y como estaba jugando, no pensaba que iba a jugar tan bien como lo estaba haciendo de momento, ¿no? Como estáis viendo, estábamos ganando todos los partidos, metiendo goles muy bonitos, como veis aquí las jugadas que estaba haciendo, preciosas. Este gol de Modric se merece el me gusta en el vídeo, se merece un like porque es sensacional. Y bueno, en general un me gusta al vídeo este porque me lo estoy currando, ¿eh? Os he traído 13 partidos del tirón y pase lo que pase, oye, ni tan mal. La verdad es que muy buenas jugadas, eso que ha hecho Neymar se merece el favoritos y el tendencias y todo. La verdad, este gol, bueno, esto es un abuso, la verdad, este gol me encantó. Y como digo, pues jugando bastante bien, 0-2, aquí otra jugadita más, buscando el tercero, pero como siempre, ¿no? Ocho tiros a cero que iba a este partido. Como siempre, chicos, mi estilo de juego, intentar regates arriba, intentar siempre al toque, si no veo pase, pues jugar un poquito atrás, pero siempre hacia adelante, siempre en el campo rival. Y bueno, pues el tío que con el 3-0 dijo, venga, yo ya no quiero más. Más partidos, aquí con un rival, este es un equipo flojete, aunque el lateral derecho de plata no es malo, pero flojete y en realidad bastante flojo en defensa. Ahí veis que estaba solo con Pogba, rechazo y gol de Messi con la portería bugueada a la red. Ahí sí que hay un bug, pero del FIFA de la red bugueada, que no se movía. Bueno, otro gol más aquí, veis la red no se mueve. Fijaros en la red, en la portería, chicos, cuando hay un gol, no se mueve. A veces está bugueada la red de la portería y no se mueve, se queda ahí pillada. Y bueno, 0-3 en el 35 y otro que se piraba, es normal que se pire. Pero como veis, sin bug ni nada raro. Élite 3, vale, ya estábamos en élite. 29 victorias y quedaban 5 partidos todavía, creo, creo que son 5 todavía. Se estaba haciendo largo, chicos, se estaba haciendo largo, es complejo, ¿no? Pero Neymar, Neymar me encanta, la verdad que Neymar me va muy, muy bien. Lástima no que no entrara, ¿no? Ese tiro de Rabona, ya sabéis que yo a veces cuando hago el pase atrás, pues tiro de Rabona o hago tiros raros con el L2, siempre digo L2, aunque jueguen equipos, pero bueno. Y ahí otro fallo, es que parece gol, pero no, eso fue un fallo, 0-0 todavía. Habíamos tenido dos muy claras, eso pinta ya mal, y al palo, y no, chicos, esto es malo. Cuando pongo este tipo de cosas es mal asunto, ¿no? Messi, que no entraba. Cuando pongo muchos fallos es porque luego al final la cosa se complica, ¿no? Bueno, pues 0-0, sí. Increíble, pero cierto con las ocasiones que habíamos tenido. Y luego Messi, la más difícil desde ahí va y la marca, ¿vale? 1-0. Y bueno, 1-0 en este partido, después llegar a élite 3. Por lo menos ya cuando llegas a élite, oye, pues te quedas tranquilo, ¿no? Has llegado a élite. Pero lógicamente siempre mi objetivo, todos los... Bueno, mirad qué gol de Pogba, estamos metiendo unos golazos de jugada, de Lonzo, de todo tipo. Los goles que estamos metiendo, como estáis viendo. Hago los 13 últimos partidos porque ya os hice spoiler, lógicamente, en el directo. Cuando me quedan 12 os hice spoiler. Y es tontería, ¿no? Haberé resumido más. Aquí otra vez al palo. Lo de los palos ya es un cachondeo, pero bueno, conseguíamos ganar ese partido también. Y otro más aquí con bastantes SBCs. Y ahí está Gullit. Balón para Messi. Messi con la pierna derecha. Ahí está. Buscábamos en este partido, no sé si era ya el elite 2 o algo así. Ahora miraremos. Pero bueno, Messi que robaba ese gol también a Cristiano. 2 a 0. Aquí el rival con Kanté. Fijaros el rebotito tan sano que se lleva. Y a mí me marcan un montón de goles con Kanté. No sé cómo lo hacen, pero... Bueno, estaba muy cerca ahí. Cristiano intentaba el McGuidi. Pogba, Cristiano, Cristiano. Y golazo de Cristiano Ronaldo. 3 a 1 en el marcador. Bola para Pogba, solo completamente. Había gente que defendía bastante mal. Aquí estoy viendo algunos goles prácticamente solo contra el portero. Y ya cuando estaba ganando el partido, de cabecita un centrito 4 a 2. Pero bueno, nos valía. Atención. Ahora creo que sí es cuando tenía que estar luchando por el elite 2. Creo que es ahora. Me parece que es ahora. 0-0 el marcador y me encuentro a dos ifs rojos. Que cuando te encuentras ifs rojos... Cuidado. ¡Qué jugadita con Cristiano y Gullit! Para poner el 0 a 1. Ni tan mal. Aquí balón para Neymar. Neymar que arranca. Neymar que hace la bicicleta. Ahí está. Toca para Cristiano. Cristiano. Mirad qué jugadas como estábamos jugando. 0-2. Bueno, pues bien. La cosa bastante bien, la verdad. Aunque rival que aquí con la pierna derecha es au. El tiro y el rebote. Qué gol más feo. Me marcan goles muy feos, la verdad. Como veis, ese de rebote. Otro por ahí de cabeza. Bueno. Alguno sí ha sido bonito como el antes de Coutinho. 1-3 con este penal. Con este penal de Blanc. Y bueno, pues la cosa tranquila. Cristiano la aguanta. Mirad este gol, por favor. Mirad este gol. Madre mía, Paul. Madre mía, Paul. Lo que ha hecho mi chico. 1-4. Y luego nos marcaba con Lukaku. Pero bueno, otro gol que tampoco importaba mucho. Elite 2. Quedaban dos partidos por jugar. Si gano los dos, este y el siguiente, llegó a Elite 1. Así, tal cual. Bueno, gran equipo de la Liga Santander. Le falta por ahí a Cristiano por Nani. Pero bueno, nuestro Cristiano le dijo. Venga, esa bicicleta te quedas ahí. Hasta luego. 1-0. Golazo. Del bicho. Y aquí, atención. Paul Pogba, el regate. Este gol me parece que es muy sano. Este gol me parece que es muy sano. Va muy bien la jugadita. Tocamos para la derecha. No está para aquí. Pues nada. Tocamos de nuevo al medio. A ver si se mueve alguien. Seide en Marquez. Pero este gol es demasiado sano, chicos. Es demasiado sano. Modric. Marcelo, que está de interior, extremo de todo. Bicicleta de dentro. Gullit. Ronaldo. Ronaldo. Gullit. Gullit. Madre, 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 madre. No todos son regates, chicos. No todos son long shot. También este tipo de goles me encantan. 2-0. Y aquí lo hice muy bien con Nani. Balón atrás. Y Luis Suárez hacía el 2-1. Muy bonito el gol de antes también. Y bueno, con el 2-1 buscábamos el tercero para... Cuidado. No, que no podemos aquí liarla. Gullit. Ronaldo. Como veis, muy bonitas. Muy buenas las jugadas. Pogba. Aquí no nos quema el balón cristiano. Mirad lo que hace cristiano ahí. Mirad lo que hace cristiano ahí. 3-1. Y bueno, para finalizar, de nuevo nos iban a marcar otro gol. Pero bueno, no pasaba nada. Ese 3-2 que iba a quedar así. Y que atención. Quedaba un partido restante. Vemos ganado 33. Quedaba 1. Si ganamos, estamos de nuevo, una vez más, en élite 1. Y me enfrento a leyendas. Cuidado. Leyendas. Ay, ay, ay. Tres leyendas este chico. No son las más tochas del mundo. Pero bueno, ahí están. Son tres leyendas. Fijaros dónde empieza la jugada. Con Sergio Ramos de central por la izquierda. Y al final nos vamos poco a poco para la derecha. O sea, es lo que me gusta a mí. Tener el balón todo el rato. Ir moviéndolo a lo que haga falta. Y Messi dentro del área. Iba a fallar. Y luego la jugada seguía. Balón que íbamos a cortar. Y fijaros en Marcelo. ¿Dónde está Marcelo antes? Gullit. Modric. Gullit. Messi. Messi. Gullit. Bueno, jugada increíble. Y al final, por fin entraba ese balón. Muy bonita la jugada. Se hace un poco porque fuera de rebote. Pero bueno, ya está Gullit para poner este que está más bonito. 0-2. Y sí, chicos. Esto pintaba muy bien. Otra gran jugada. Hat-trick de Gullit. 0-3 en el partido definitivo que teníamos que ganar. ¡Ojo! Que va Donovan. Y cuidado. Cuidado, ¿eh? 1-3. No nos confiemos. Segunda parte. 78 de partido. Ronaldo para Messi. Vamos a ver qué hace Messi. Se la va Ronaldo. Ronaldo se devuelve a Messi. ¡Qué bonito! ¡Qué bien se llevan Ronaldo y Messi en el FIFA! 1-4. Minuto 81, chicos. Y sí, lo íbamos a conseguir. 13 partidos seguidos. Los 13 últimos ahí el domingo del tirón. Todos ganados. Y además, con una brutalidad, el último partido. Élite 1. 13 de 13 para finalizar con un FUT Champion que no iba nada bien, pero sacada auténtica de rabo. Bueno, sacadita de rabo, chicos. ¡Hemos vuelto a Élite 1! Ahí está. Ni tan mal. Diréis, ¿qué pasa ahora con las recompensas? Porque, claro, yo he llegado a Élite 1. Quiero mis recompensas. Ha sido legal. He jugado los partidos bien. Se supone que las van a dar antes del próximo evento. El próximo evento, ya sabéis, que es el fin de semana que viene. El de mañana o el que viene. Pues se supone que darán las recompensas antes de... De ese fin de semana. Lo que es, clasificaros para esa semana. Se supone que el tick verde aquí saldrá hoy o mañana. Eso pone. Esa es la información que más o menos tengo. O sea, lástima que no se pueda jugar por culpa de tramposo este fin de semana. Pero bueno, en realidad para mí es un poco más de calma. Un fin de semana de relax. Por fin, como veis ahí, me la he sacado. Élite 1. Élite 1. Ni tan mal. Además, viniendo de jugar bastante mal. Viniendo de jugar bastante mal. Al final me he hecho un 13 ahí. 13 de 13. Y en el mensual, como digo, estoy muy tranquilo. Porque 67 victorias. Y lo han bajado a 77 del élite. Yo con 10 victorias. En el fin de semana que viene. De 40, estoy en élite ya mensual. Con los 12 ifs rojos. O sea, yo realmente estoy tranquilo. Pero yo me apetecía jugar con los toti este fin de semana. Y no se va a poder. Además, estoy con 67 victorias. Estoy a 4 del top 100 mensual. El WhatsApp puede parar un poco. No sé, aquí con el WhatsApp. Estoy a 4 del mensual. Estoy contento como he venido jugando. Pero me van a cortar la trayectoria este fin de semana. Que no se va a poder jugar. Así que... No sé, chicos. No sé qué pensáis. En los comentarios me pondré lo que queráis. En cuanto de las recompensas. Cuando clasifiquen en Twitter os avisaré. En Twitter os avisaré. Pero no hay jornada de FUT Champions. Hasta dentro de 8 días. Hasta dentro de una semana. Habrá que esperar, chicos. Esto es todo. Volvemos al élite de 1 por fin. Se supone que me tienen que dar 2 sobres de 3 ifs asegurados. Y por lo menos 100.000 monedas. Así que sacadote. Espero que os haya gustado el vídeo. Que os haya entretenido. Os haya ayudado. Suscribiros al canal para más. Para más FUT Champions. Para más todo. Para la final del rute. Para que vuelva una serie que os gusta. Bueno. Nos vemos, chicos. Dejad vuestro me gusta, comentario. Y hasta la próxima.